Y que tranza gente, bienvenidos al tercer programa de Reset, mi nombre es Emilio Vero y están en el programa que Radio Sonora quiere hacer que explote toda la programación. En el programa de videojuegos número uno de Sonora y creo que el único que hay, así que tenemos ventaja bien por ahí y por Radio Sonora. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Radio Sonora y en Twitter están como Radio Sonora FM y en Instagram como Radio Piso Sonora y todas esas cositas. Y no olviden seguirnos en el Instagram de Reset como arroba Reset947 porque es la estación, una de las estaciones de Radio Sonora. En esta ocasión no estoy solo, en ningún programa estoy solo, siempre está Jesús conmigo. Y en esta ocasión tengo a Alan Herrera, gamer, veterano, también como igual que el invitado del primer programa, pero más en PC Gamer. Así es. ¿Tengo razón o no tengo razón? Correcto, correcto. Alan Herrera, ¿cómo estás? Gracias, Emilio, pues gracias por la invitación, gracias a Radio Sonora por brindarnos el espacio aquí. Y pues muy emocionados aquí, pues siempre hablar de videojuegos es un disfrute, ¿verdad? Es un disfrute, una joya y a veces hasta entramos en debate y hay golpes. Las diferencias ahí, sobre todo las plataformas. No, los pecerdos y los Xboxers. Ajá, ándale. Y, papu, ¿a qué vamos a jugar el día de hoy? Híjole, pues lo que vamos a jugar es un gran clásico de los clásicos, el tatarabuelo de, yo creo que todos los first person shooters, el que comenzó todo, dicen muchos por ahí. Aunque bueno, hay uno todavía un poquito antes, en este caso es Doom. Ajá, sí, vamos a hablar el día de hoy, vamos a jugar a Doom el día de hoy. Sabemos que existe Wolfenstein antes de él. Y de los mismos desarrolladores. Por supuesto, el mismo desarrollador. Pero, pues, Doom como que ya fue el que puso el último clavo ahí, ¿verdad? Ajá. El último clavo allá. Vamos a poner un poquito de contexto. Si me equivoco, ¿me interrumpes o me dices? Doom es este juego donde estás como en una estación espacial y un... Empiezan los portales de... Un experimento salió mal y empiezan portales hacia el inframundo. Ajá. O hacia el infierno, vamos a decirlo. Y tú eres una persona, un soldado, un marine, que tienes que ir matando a todos los zombies de la estación. A zombies, a todos los... Demonios. Demonios de la estación. Así es. ¿Por ahí? Sí, más o menos, lo más que te faltó mencionar que se ubica en Marte, ¿no? Es una estación espacial en Marte, ¿verdad? En una de las... De una luna, ¿no? De Marte. En Fobos. Fobos, tienes razón. Sí, sí, sí. Así es. Papu, vamos a empezar con la pregunta del programa. Vamos, para poner un contexto. ¿Desde cuándo juegas? Uf, Ale. Bueno, pues yo actualmente, para no decir edades, pero sí voy a decir el año. Ahí saquen ustedes en casita las cuentas. Ahí a la calculan, ¿no? Pues yo creo que desde el 79, el 80, por allá, pues desde el hijo de la que va a arrollar los nombres, ya hoy día, pues sabemos que no, ¿qué tal consola, no? ¿Qué tal videojuego? ¿Qué tal plataforma? En aquel entonces, pues como tú bien dices, el primer y único programa de radio. Ah, bueno, pues allá en aquel entonces eran muy dispersas, ¿verdad? Las plataformas de videojuegos, pero sí desde el Intellivision, el Atari, sí, desde aquellos haberes, aquellos ayeres. Y, pues, se disfrutaban mucho los juegos porque, pues, tenías que dominar, aprenderte patrones, agarrar coordinación. Y en algunos no necesariamente eran patrones, era más cuestión de suerte y de tiempos de reacción. Pero en sí era un disfrute, pues, que, digamos, no cualquiera lo veía bien. A veces, inclusive, se veía como que era algo, pues, algo del diablo, algo del demonio, ¿no? Aunque no salían demonios ni nada, ¿no? Aunque fueron un juego... Porque idiotizaban a los niños, etcétera. Y, sí, pero, bueno, pues, sí salió un poquito medio loco, ¿no? Pero no es para tanto, ma. Sí, me estás oyendo, ma, o me estás viendo. Pero sí, sí, en aquel entonces, pues, se satanizaba demasiado, ¿no? No se condenaban demasiado. Y dices, no necesariamente tenía que haber demonios en el juego. Sí, no necesariamente. Ahora, vámonos al 93. Oh. Estamos ya, ID Software está estrenando Doom. Ok. ¿Qué sentiste la primera vez que jugaste Doom? Ah, la torre. ¿O cómo lo percibiste? Fíjate que estrictamente en el sentido de la palabra y de manera cronológica, yo primero jugué el Wolfenstein, claro, pero no brinqué al Doom, luego brinqué al Heretic. O sea, es decir, poquito tiempo después, Heretic salió después de Doom, ¿sí? Que fuera, era una versión como medieval, así, como tipo de magia y armas raras y una ambientación así sombría, lúgubre, muy, muy tétrica y sí daba miedo el juego, el Heretic, sobre todo en aquel entonces y para alguien chico. Y sí, en aquel entonces, pues, más el rechazo de la sociedad, ¿verdad? Un juego tan violento, gore, le decían en los estadounidenses. Pero, ¿Heretic era más como, era más light que Doom o se pegaba en un tiro? Era otro tipo de, como otra manera de aterrorizarte, sí, era así como aterrorizarte con lo desconocido, con lo lugro, con lo oscuro, con brujos. Entonces, haz de cuenta que vas corriendo por un pasillo y traes una ballesta, ¿sí? Y una ballesta, pues, así como un cierto grado de magia. Me acuerdo mucho de Legolas, ¿no? Así de la película del Señor de los Anillos. Entonces, era otro tipo de violencia, digamos, sí, disparabas, destruías, matabas, etcétera. Pero, a diferencia de Heretic Doom, sí, había sangre, ¿no? Y desmembramiento de cuerpos, etcétera. Y dijeras, bueno, son demonios. Bueno, pero también había soldados poseídos. Sin embargo, pues, esa violencia, ese desmembramiento, así de cuerpos, la sangre que botaba para todos lados, y, pues, el uso de muchas armas y de destrucción masiva, así de lanzacohetes, una arma experimental, así que lanzaba rayos verdes y que mataba todo lo que estaba a su paso. Sí, de manera masiva. Ajá, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas, pues, la sociedad, ah, la torre, ¿no? Pues, ya fue muy sancionado. Ajá, ¿cómo reaccionaron? Porque en un tiempo a Doom se le conoció como el simulacro de asesinato. Sí, pues, ay, híjuela. Pues, bueno, muchos juegos han tenido esa categoría y ese honor, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de los años. Pero en aquel entonces, pues, lógicamente, sí había cierto grado de violencia en los juegos. Hasta Mario Bros, válgame, ¿no? O sea, es decir... Sí, le tiraron a Mario Bros también. Pues, sí, de que le disparaba fuego y mataba tortugas y así, ¿no? Sí, sí, le tiraban. Pero, bueno, no era tanto. O sea, el grupo jazz opositor, pues, de la sociedad se vio mayormente... Obtuvo mayor coro, pues, ya gráficamente a observar desmermanamientos y sangre. Y sí, en las noticias se veía eso, en las revistas, en las revistas también, en los periódicos me tocó ver así como que... No juegues este juego. Sí, no juegues este juego y qué miedo y que te hable un psicópata o un sociópata. Que ahorita es un tema que se toca mucho eso de si los videojuegos son detonantes de algunas de las masacres que han pasado en la historia de... Así es. Bueno, no he leído lo suficiente, la verdad. Antes leía un poquito más relacionado a los estudios científicamente aplicados a esta problemática. Hasta el momento no ha habido o no he conocido un estudio así que demuestre contundentemente que diga... Ah, sí, es que si juegas a juegos violentos es que se hable un psicópata o un sociópata. Y influyen más otras cosas, ¿no? Como la formación, los valores de la familia, la atención... La facilidad si tienes de tener armas en casa o cómo conseguirlas también, obviamente. Pero inclusive hasta se ha mostrado que hay gente que tiene mucho acceso a armas y no es violenta. O sea, es realmente... Bueno, no sé, ahorita saco a colación algo. Hay una película de Doom, ¿sí? En la que sale La Roca. Sí. Sí, que a lo mejor muchos de ustedes la conocen. Malísima película, por cierto. Malísima, pero está super machine la escena del soldado cuando agarra el cromosoma 24, ¿verdad? Y que es una escena de primera persona. Yo creo que nomás veo toda la película nomás por esa escena. Podría adelantarla y poner esa escena y decir, bueno, ya la vi. Pero no, prefiero ver toda la película bien, aunque sé que es una basura en ciertas partes, la mayoría de ellas. Pero esa escena, muy padre, ¿verdad? Entonces, si recuerdas la historia, era de que ese cromosoma también dependía de alguna sustancia que teníamos en el cerebro ciertos humanos. Que no te podían volver un monstruo o te podían volver un súper. O sea, cambiaba, era diferente con cada persona. Ajá, reaccionaba diferente, sí. Y era dependiendo de sus tendencias a la violencia, a la agresión, etc. Entonces, si te daban ese cromosoma y tenías esa tendencia en el cerebro, pues te convertías en un arma del mal. En un loco. Un loco, un psicópata, un sociópatano. Entonces, sí, sí hay, pues, debatido, ¿no? Muy debatido científicamente. Por ejemplo, me acuerdo mucho de esto del caso de Columbine. No sé si te acuerdas del tema, más o menos. Del... Ajá, del tiroteo en la escuela que fueron dos güeyes locos que planearon la matanza en el juego de Doom. Ajá, así es. Aquí entra, vamos a entrar un poquito así en una controversia. Es, ok, Doom fue el medio por el que se planeó la matanza. Ajá, así es. Pero, ¿realmente tiene la culpa el juego? Pues, bueno, ya dependerá de cómo lo vea cada quien, ¿no? Yo creo que es una herramienta, al final de cuentas, es como un cuchillo de cocina. Ajá, que te sirve para un chef preparar comidas muy sabrosas, ¿sí? Pero, pues, a la vez también, si se te hincha uno, agarra y se lo encajas a alguien, ¿verdad? Entonces, es una herramienta. Entonces, yo creo que los videojuegos o los instrumentos de cocina no hacen daños a las personas. Lo que lo hace es el uso que le da al ser humano. La misma persona. Sí, esa es mi muy humilde opinión, ¿verdad? Es que creo que sí, lo hablábamos también en el primer capítulo con el Panty Mendíbal, el mago de la edición, de, o sea, los juegos por algo tienen esta clasificación de edad. Doom, ¿cuándo salió? ¿Tenía esa clasificación de edad? No existían como tal las clasificaciones. Era así como que, ah, ¿quién lo tiene para ir por él y que me lo copie, etcétera? O sea, pues, no era muy accesible tampoco porque eran caros y tenías que echar mano de la piratería, etcétera. Entonces, pues, menos para que un sistema de, pues, de, ¿cómo se dice? De como que califique, ¿no? La violencia del juego. Como que te afecte, ¿verdad? Porque también existía, pues, ya desde entonces la piratería y desde hecho mucho antes. Entonces, realmente no existía como tal. Se fue implementando a lo largo de los años y fue, pues, digamos que perfeccionándose. Pero aún así, pues, tú y yo sabemos que a cualquier niño o adolescente, nomás basta con que le prohíbas algo para que lo quiera más, ¿verdad? Eso es definitivo. ¿Y cómo era la manera en que se corría Doom o...? Estamos hablando del 93. No había discos. Bueno, la palabra disco es muy amplia, ¿eh? Es un comentario típico de un señor y Alan. Ok, ¿cómo se corría Doom? ¿Cómo se corría? Bueno, pues, mira, en aquel entonces cuando yo corrí Wolfenstein, Heretic y eventualmente Doom, etc. Era en una computadora 486, la cual, pues, apenas los discos duros empezaban a emerger. Si no tenías, pues, un disco duro para almacenar el juego, este, tenías que correrlo con disquetes. Con disquetes, en este caso, de tres y media. No más que, pues, lógicamente le fue reemplazando, pues, el disco más pequeño. Pues, que por ser más seguro, lo cual no es cierto, pues, lo ves feo y se daña, ¿verdad? Entonces, lo corrías desde los discos, sí, lo corrías desde los discos. O si tenías la fortuna de tener un disco duro, pues, todo lo grababas al disco duro. Y ya lo corrías y te corría fluido sin tiempos de carga, porque si no, tenía que cargar todo el mundo. ¿Y tardaba mucho? Pues, sí, sí tardaba. O sea, yo tengo bien grabado en la memoria, así el sonidito de la lectora. Y ahí estaba. Y luego, cuando oías que se quedaba... Ya valió, dijiste, ya se dañó el disco. Ya. Está dañado. No, me quedé a la mitad del juego. Con esto nos vamos a la primera pausa del programa. No se despegue. Estamos en Reset con el señor Alan Herrera. Ya volvemos. Doom en un minuto. Doom no es un juego satánico. De los mejores juegos de disparos en primera persona, este juego del demonio era tan popular que la mayoría de computadoras de 1993 lo tenían. John Carmack y John Romero son los genios creadores de este p*** juegazo. Y, güey, Doom puso a todos locos. Las señoras rezaban, los niños lloraban y los gamers jugaban. La historia quizá a la mayoría no le importa porque solo quieren matar demonios interestelares, pero como dice el viejo dicho, es mi video y se las voy a contar. Eres un marín que está de guardia en una base ubicada en una luna de Marte. Entonces los científicos hacen experimentos con portales interdimensionales bien c***ones, pero sale mal. Creando un portal directo a un sitio horrible conocido como Latinoamérica. No, 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 no es cierto. Al lugar al que llegan es al infierno. Aquí se desata la guerra y los madrazos en contra de los demonios y básicamente así es el argumento de estos juegos. Sangre, sudor y pelos es lo que dejamos a lo largo del juego mientras desmadramos demonios y salvamos a la humanidad. Y estamos de vuelta en Reset. Ya le puse las pilas al control y ya volvimos. Alan, ¿crees que Doom o de qué manera influenció Doom para que los juegos de ahora sean lo que son? O sea, ¿de qué manera? Tú hablas, ok, es de los padres, de los FPS y ahora, pues, ¿cómo influyeron en la creación de los videojuegos? Wow, bueno, básicamente cualquier videojugador que se respete dice debe jugar al menos un FPS, ¿no? Un FPS o, bueno, ya sabemos que con Fortnite y todo eso ya hay FPS, que ya se ve desde atrás el monito. Pero sí, la mecánica esa de que, pues, digamos, tú no ves el cuerpo del jugador, o sea, el jugador que estás controlando. Si acaso ve las manos, los brazos. El arma. El arma, etcétera, lo que trae en las manos, pues, lógico. Y que está disparando, pues, hacia objetivos que se dejan venir, ¿verdad? Que se dejan venir hacia la pantalla en un mundo, pues, tridimensional o pseudo tridimensional. Entonces, en esa mecánica, así, tan esencial, es la que, pues, digamos, adoptaron, pues, miles de juegos ya después de él. Porque antes de ese no existía nada, nada igual. O sea, no existía el FPS. O sea, el que lo detonó, pues, fue Wolfenstein. Y, pues, lo siguió explotando la misma compañía de software, en este caso, con los Dooms. Sí. Y, pues, etcétera, Eretic, Exen, y hay muchos juegos. ¿Quake es de ellos también? Quake también, sí, lógico. O sea, ID Software tiene... Super, es otro tema, ¿no? Ya también. No, no, lo podemos decir. Sí, ah, bueno. Pues, pues, Quake realmente es así como que parte de la misma familia de ID Software. Más centrado, porque se tenía originalmente su campaña, ¿verdad? Tenía ya en los juegos más nuevos, las versiones más recientes, pues, ya no le pusieron campaña. Ya es puro, mátense todos o hagan en equipo y recojan la bandera. Y están medio fumados porque son personajes medio extraños, como alienígenas. Sí, así es. Son como gladiadores. Gladiadores que tienen sus propios atuendos, sus propias características de voz, físicas, o físicas. Me refiero a que brinca hasta cierta altura o que hace ciertos ademanes al brincar o al correr, etcétera. O que tienen ya en tiempos más recientes, pues, inclusive hasta poderes diferentes, ¿no? Tienen habilidades y poderes diferentes. Y era también parte de la esencia o lo que distinguía a ID Software. Sí. El que te valga el mundo y crear un personaje que si yo quiero que dispare por la cabeza, lo voy a hacer. Así es. O por otras partes, porque ID Software es una compañía que... Muy creativa. Muy creativa y que jugaba con todos los elementos del cuerpo. Con toda la anatomía humana, ya en casita ya entendieron. Así es. Pero era esto, el poder reírlos, burlarse de problemas que estuvieran pasando en ese tiempo. Me acuerdo de Wolfenstein, que es inspirado en la edad de los nazis. Sí, hacia la Segunda Guerra Mundial. Incluso el tema es un remix de World's Weasel, el himno nazi. Oh, ok. Y es un remix que en un chorro de países lo bloquearon. Sí, eso sí, no lo sabía. Por lo mismo de que no podía... En YouTube, de hecho, a mí me bajaron un audio por... No, en TikTok. TikTok. Por el audio de World's Weasel. Wow. Bajaron ahí un TikTok. Por eso, porque todavía se considera, pues... Sí, sí, sí. Malo, vamos a decirlo. Sí, sí, como que ofensivo, a lo mejor. Ajá. Un punto delicado, ¿verdad? Sí. Es cierto, mira. Cuando ID empezó a crear más todos sus juegos, no había la censura que hay ahorita. Sí, claro. Entonces, yo creo que también ellos fueron como un detonante a... Vamos a hacer lo que queramos, sin importar lo que nos digan. Sí, ya es Mortal Kombat, ¿no? Que es un juego de pelea, sí, que pues inspiraba mucho en Street Fighter, que era más así como de karateka, o de personajes vistosos, ¿verdad? Que se ponían a pelear y en un round, en tres rounds acá trataban de decir quién era el mejor, como en un tipo de campeonato, ¿verdad? Inspiraba también mucho, inspiró mucho a la película esta de Jean-Claude Baddam, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Entonces, pero... ¿En la que baila? Es en la que baila, creo que sí, sí. Es en la de contacto sangriendo, creo que sí. Creo que sí, algo así. Bueno, ahí a los que nos están escuchando o viendo sabrán mejor, ¿no? A lo mejor cronológicamente no estoy bien situado. De hecho, en este momento en la de Facebook estamos viendo quién es. Ah, miren, ok. Ah, bueno, saludos a la raza de Facebook. Pero sí, en efecto, ya como que liberó a los demás, ¿verdad? Los liberó de sus ataduras y pues Mortal Kombat ya ves hasta le saca la columna vertebral y le corta la cabeza. Que ese también es un tema, o sea, siguiendo por la línea de lo mejor de videojuegos violentos o para la época, Mortal Kombat es muy similar de tiempo a Doom, ¿no? Por lo que creo. Sí, es más o menos de la misma época, sí. Sí, es del 93 o 94, creo que es Mortal Kombat, el primero. Ajá, el primero, sí. El primero. Y ahí todavía eran puntitos rojos. Sí, sí. Pues bueno, eran manchones, ¿no? Ajá. Manchones rojos. El Mortal Kombat yo lo jugué aquí en Hermosillo, en el Imagínate, la primera vez. No era ni siquiera el Fantasy, era el Imagínate. ¿Era antes del Fantasy? No, 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 estaban, era competencia. Ah, ok. Era competencia, salió el Fantasy y luego, tiempo después salió el Imagínate. Sí, sí. Y ahí en el Imagínate, lo jugué y me daba miedo acá, ¿no? La voz acá, ¿no? Sí. Point. Sí. Fatality. Sí, estaba, estaba, daba miedo. Y luego después, igual que con Doom, van evolucionando porque los gráficos pues van cambiando, se van mejorando, no sé qué son, los motores gráficos. Sí, lo del software y hardware, ambas van de la mano, ¿no? Y empiezas a ver que esos manchones rojos ya es sangre más como palpable, decirlo de una manera, y la gente otra vez empieza a decir de que, no, eso es mucha violencia, los niños, ¿qué van a decir? Eso nunca ha acabado, yo creo, ¿eh? Siempre ha existido eso de, hay mucha violencia y niño y la, la, la. Pero, pues bueno, yo creo que ya depende mucho de los padres y la educación que le dan en casa y cómo lo canalizan, ¿verdad? Mis papás eran más de, era como supervisado, o sea, sí, a ver, bueno, juegalo, y se ponían a ver a ver qué trataba, y así como que nos hacían preguntas para ver cómo nos afectaba o si nos daba pesadillas, o si, ¿sí me explico? Ajá, sí. Así, o si veían que alterábamos nuestro comportamiento acá, a ver, a ver, párale, párale, ¿no? Pero yo creo que, o sea, tú como niño debes de decir, si digo que me dieron pesadillas, no van a dejar jugarlo. Ajá. Bueno, a lo mejor al principio es difícil disimularlo, ¿no? Ajá. Sobre todo si, si estás muy joven, ¿no? Muy chiquito, sí. Sí, es muy difícil disimularlo. Pero a lo mejor ya te haces más veterano y pues tú puedes disimularla más. Este, pero, pero sí, tus papás, pues obviamente si tienen la suficiente atención, si te ponen la suficiente atención, sí se dan cuenta, es muy evidente. Mira, aquí nos mandaron un mensaje del público. Ajá. Dice, Doom se ha convertido en uno de los mejores juegos con grandes gráficos en Nintendo Switch. Para los de la vieja escuela, ha sido uno de los más vendidos y solicitados. Wow. En Nintendo Switch. Wow, y Nintendo que es muy censurable, o sea, censura a todos. De hecho, tiene un, o sea, Nintendo en ese tiempo se dio cuenta que Doom estaba creciendo mucho. Ajá. En las, en las computadoras y decidieron llevárselo al 64. No, creo que fue una antes. ¿Fue una antes? Fue al, fue al Super Nintendo. Super Nintendo. ¿Al Super Nintendo salió el Doom? No, eso no, no me enteré. Lo que pasó, si no, ahorita lo checa, no te preocupes, la magia del internet. Ajá. Ahorita damos los datos correctos, pero lo que hizo Nintendo fue censurarlo. Ok, sí. Entonces, en lugar de que saliera sangre, salía sudor. Salía sudor. Como lo hacen algunos juegos. Sí. Por ejemplo, Halo tiene, creo que te salen flores. Ajá. Si te dan un headshot, un disparo en la cabeza, te salen flores. Entonces, es una, es una mecánica que muchos juegos han tenido el, el censurarlo. Ajá. Y Nintendo hizo lo mismo. Ok. Ahorita les voy a confirmar exactamente en dónde. Ajá. Pero bueno, ¿cómo influyó Doom en tu vida? Híjole, bueno, pues es como, no sé, me imagino que conoces lógicamente al grupo de Metallica. Sí. Sí, Metallica siempre se ha definido como un grupo que es con música agresiva. Es una energía positiva mezclada con agresividad. Ajá. Sí. Siempre se han ellos mismos definido, ¿sí? Doom es muy parecido a eso. Al menos en mi caso yo lo he interpretado así. Es como agresividad, pero enfocada en un lado hacia el bien, pues, ¿no? Hacia el lado positivo. Es algo como decir, bueno, no permitir las injusticias, no permitir. Represión. Que te, pues, que alguien te haga daño, ¿no? Etcétera. O sea, defenderte, ¿sí? Este, exponer, decir las cosas a tiempo, ¿sí? O sea, como que se ha traducido en mi vida en algo así como más constructivo, por decirlo así. Pero siempre, aunque siempre estás a la defensiva, no quiere decir que le vas a soltar el trancazo a la primera. Ajá. O sea, no significa eso. Es como el manejo a la defensiva en el automóvil, pues, ¿sí? El manejar a la defensiva no significa de que, ah, sí, todo mundo me quiere golpear o todo mundo me odia, etcétera, y estás así hecho bolita en el volante. No significa eso, pues. Significa de prever, de que ves a ese y ves que gira las ruedas, dice, ya va a dar vuelta donde no debe y me puede pegar. Y entonces, pum, ya te detienes, ¿no? Y sí, dicho, ya dicho, giro las ruedas y ya te diste cuenta a tiempo, ¿no? Entonces, es algo así. Yo lo he canalizado de esa manera. Pero, bueno, también hay gente que lo ha canalizado de otra forma, ¿no? Ya vemos el tiroteo. Sí, los varios tiroteos. Sí, sí, sí. Una herramienta. Y es que también, Doom, la música que tenía era como también un rock muy pesado. Así es, Nine Inch Nails. Bueno, no, ese es Quake, perdón, Nine Inch Nails. En Doom, no sé quién era quien reproducía la música. Tendríamos que investigar. Tendríamos que también investigar. Nunca me dio la curiosidad. No, nos vamos a llevar de tarea. Pero sí, era como un rock muy pesado. Y también en esos tiempos, el rock, bueno, más atrás, era como igual, símbolo de, vamos a, libertad, vamos a decirlo. Libertinaje, a veces, ¿no? A veces, sí, sí, sí. Lo interpretaba la gente como libertinaje. Y es muy diferente a la libertad. Y en los noventas fue como que más castigado, más perseguido, sobre todo por comunidades religiosas. Sí. Y Doom entró en lo mismo y dijo, ok, vamos a tener sangre, vamos a tener rock pesado, que es esto, un juego diabólico, como se le conoció muchas veces al Doom. Así es. Mira, el compositor Mike Gordon coordinó a varios vocalistas de heavy metal para crear la salvaje banda sonora de Doom Eternal, secuencia del Doom 2016. Ok. Videojuego que fue ganador en las categorías Mejor Juego de Acción y Mejor Música. Wow. Ahí tenemos el de Doom Eternal, porque esa es otra. Doom ha sabido sobrepasar los límites del tiempo y se ha podido mantener todavía hasta la actualidad y con realidad virtual también. Y te digo algo, confieso algo aquí ante cámara y micrófono. No he jugado Doom Eternal y ya lo compré desde antes que saliera. O sea, ¿cuánto tienes con él? ¿Cuántos años tienes con él? Pues échale cuentas, ¿no? ¿Qué salió? ¿17? No, el 2016 fue el, pues Doom 2016. Ajá. Entonces, como tres años después o cuatro años después, algo así. Bueno, hay que revisar ahí. El 2020 creo que salió, no me acuerdo bien, ¿no? Ahí está, pero pues yo creo que tengo un año pasado, o sea, casi dos años. Esperamos que con este programa te den ganas de jugarlo, de poder jugarlo. Pero ahorita que mencionas el de VR, sí, está muy difícil. Está, da un chorro de miedo. Está muy difícil. Y eso que yo ya hoy día me gusta más jugar en realidad virtual. Pero aún así, uy, lo sentí súper difícil. Claro. Los monstruos son así, lo ves del tamaño de un edificio. Así de esas, no, está, no es lo mismo que la pantallita. No, evidentemente no. Con el mouse apuntarle, no. Alan Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Semina. En Reset. ¿Cómo te la pasaste? Muy suave, muy padre, como siempre aquí. Muy honrado por la invitación y pues siempre gustoso hablar de los jugadores. Así que usted ya sabe, siga las redes sociales de Radio Sonora, la 94.7 FM y pues las redes sociales de Reset. Mi nombre es Emilio Vero y nos vemos en el próximo programa de Reset. Bye. 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 Bye.